Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes, talento poli que hace la diferencia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Moreno, soy de Ingeniería Industrial del Politécnico Gran Colombiano de la promoción 2021, primer semestre. Actualmente tengo una empresa que se dedica a la producción, fabricación y distribución de prendas de vestir femeninas. Cuento en este momento con cinco puntos de venta en Bogotá, también con una área de producción y con bodega. Para empezar a comentarles mi historia, debo empezar por el principio. Mi padre me pagó la matrícula el primer semestre, después del segundo fue un poco complicado. Me tocó pasarme a la nocturna y empecé a trabajar primero en el Banco de Bogotá como cajero, después trabajé en el Banco BBVA como asesor hipotecario. Después de eso, con mi novia de aquel entonces y actual esposa, conseguimos una bolsa grande negra de basura y nos fuimos a vender camisetas que comprábamos en el centro, eran unas camisetas muy bonitas, el mobob espoja, la pantera rosa con estampados aquí en el pecho y los vendíamos allí por Lourdes. Duramos algún tiempo haciendo eso, nos íbamos a pueblos también a vender. Conseguimos en una feria artesanal por la 140 por Cedritos, un local muy pequeño, prácticamente de 2x2, donde empezamos a vender y ahí sí fue como la canción, fue nuestro primer millón. En Mercado Libre nos empezó a ir muy bien. En ese entonces yo vi una materia que se llamaba programación en el poli, eran nociones, pero daban lenguaje Java y lenguaje HTLM y en HTLM era que se editaban las descripciones de Mercado Libre. Entonces, gracias a eso fue que pude organizar todas las descripciones de Mercado Libre y se veían espectaculares con banners moviéndose, imágenes saliendo, entrando y eso fue lo que llamó mucho la atención. Tanto fue el éxito que tuve en ese entonces con esas descripciones que de la marca que vendíamos de zapatos llegamos a ser los primeros en la plataforma de venta de esa marca, de Mercado Libre. El paso siguiente fue realizar una estrategia de integración vertical donde absorbimos al proveedor. La idea era generar el producto terminado nosotros, realizarlo, comprar la materia prima, realizar el proceso, generar el producto terminado y ese producto terminado distribuirlo a través de, en ese entonces teníamos dos puntos de venta en ese sector. Digamos que así fueron pasando las cosas, se fue creciendo, ahí fue donde entraron los cuatro pilares de la administración, la planeación, la organización, la ejecución y el control. Obviamente todo esto aprendido directamente en la universidad. Hoy en día tenemos cinco puntos a nivel Bogotá, tenemos una zona de producción, tenemos un área de producción, tenemos un área de bodegaje. También gracias a esto me dedico a la inversión, tengo inversiones en inmuebles, tengo inversiones en la bolsa de valores y realizo varias cosas. Bueno, soy un graduado diferencer porque me gusta trascender. Tengo la idea firme todas las mañanas de querer ser inmortal, de querer dejar huella en el mundo. Y todos los días me levanto con esa idea en la cabeza, de querer ser diferente, de querer ser una persona que no se parezca al resto. Bueno, el Poli ayudó mucho en mi carrera porque de la mano de la academia fue que yo pude ir surgiendo. Como les comentaba al principio, el Poli es muy guiado hacia la tecnología. Gracias a eso yo conocí plataformas virtuales de comercio como Mercado Libre. El Poli se diferencia muchísimo de otras universidades porque mientras estas universidades llegó a la pandemia y tuvieron que generar un cambio, el Poli llevaba años generando este cambio con la virtualidad, años generando este cambio con el Moodle, con llevar academia a ciudades diferentes, a Bogotá, a pueblos. Esto es construir país y eso es en realidad lo que se necesita en las universidades, que apoyen la construcción del país. ¿Cómo se construye el país? Con la educación. Y no solamente la educación en ciudades, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, sino con educación también en ciudades, en pueblos pequeños, donde no alcanzan a llegar las instituciones, donde sí pueda llegar el internet, donde sí se puedan educar. Y esto es lo que hace al Poli diferente, que Poli construye país. Bueno, mis aspiraciones a futuro. Obviamente mi sueño es trascender y dejar huella, que es lo que quiero. Quiero con mi marca llegar mucho más allá, que sea más conocida a nivel nacional e internacional más adelante, si se puede. También tengo otros proyectos en el tintero, como la educación financiera. Otra aspiración que también tengo a futuro es la docencia, pero pues ya viene más adelante. Bueno, a mí el Poli, yo tengo muy bonitos recuerdos del Poli. Me acuerdo mucho de profesores que me acompañaron a lo último, como Andrés Amudio, como Mauricio Yañez, inclusive el doctor Barón de la puerta administrativa, que estuvieron apoyando mi proceso ya al finalizar. El Poli es una universidad hermosa. El campus es precioso, a pesar de que es otro piso térmico, donde no sabes qué va a pasar, donde no sabes si va a llover, donde no sabes si te vas a quemar, si te puedes llevar un bikini y asolearte. Es lo mejor que me ha pasado. Mi mayor consejo para las nuevas generaciones que desean emprender, que desean realizar su carrera profesional de la mejor manera, que sean disciplinados, sean organizados y sean constantes. Es lo más importante que deben tener en sus vidas. Bueno, fue un gusto hablar con ustedes o que me escucharan mejor. Chao.